¡Hola amigos! ¡Nosotros somos! ¡Tri Payasos! Y queremos decirles que ya somos cien. ¡Ay de cien! ¡No nomas somos tres! ¡Sí, Meli! ¡Somos tres! ¡No, no! ¡Que ya somos cien! ¡Mil son cien! ¡Órale! ¡Somos cien! ¡Somos cien! ¡Sí! 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 En nuestro canal de YouTube muchas gracias a ti por ser parte de este canal y darle like a nuestros videos, comentar y aparte compartirlo en todas tus redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias a todos los niños de la República Mexicana! ¡A los niños de Sudamérica, a los niños de Estados Unidos y también a los niños de Europa! ¡Hurray! ¡Así es! Y es por esto que hicimos este mural porque sabemos que nos va a llegar la placa. ¡Hurray! ¡La placa! Y la nueva placa. ¡Wow! Espero que traigan la nueva placa, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde va ahí? ¿Aquí? Ahí va a estar pegadita la placa. Por cierto, aquí está el vaso, ¿eh? ¡Ah, es el vaso de YouTube! ¡Wow! Ya tenemos la placa, ¿no? ¡Claro! ¡Ya va a llegar! ¡Sí! ¡Ya queremos la placa! ¿Saben por qué? ¡Porque ya somos 7! Y si tú no eres parte de nuestro canal, ¿qué esperas? ¡Suscríbete y toca la campanita para que te vayas de cada vez que tengamos un video nuevo! ¡Qué padre! Así que nada más esperamos que llegue el reconocimiento. ¡Sí! ¡Que ya llegue! ¡Qué padre en el YouTube! ¡Ya llegó! ¡Ay, es Santa Claus! ¡No, no es Santa Claus!